Seguimos con nuestra rutina de planchas, la que viene ahora es una plancha fuerte, ya no es para principiantes, así que vamos cada uno a su ritmo, de a poquito vamos avanzando, vamos haciendo primero las clásicas hasta llegar a esta que suena un poco más fuerte. Esta plancha como la anterior es importante apretar el cuerpo, apretar piernas, glúteos, abdomen, brazos, bien fuerte ya, una plancha extendida que nos va a fortalecer principalmente brazos, hombros, ¿cierto? y todo lo que es la parte de piernas, parte de las traseras, glúteos. Ya, vamos con la plancha, la voy a hacer fuera del mat porque es un poco larga esta plancha y además re palosa. Entonces nos vamos a la postura clásica y de ahí vamos a retroceder con los pies y avanzar con las manos. Y nos vamos a quedar ahí estirados 10 segundos, perdón, 20. 3, 5, 10, 15, 20. Bajamos, es bastante dura esta plancha, vamos a descansar. Tiempo. Importante, apretar fuerte el abdomen y los glúteos para no tener problemas en la espalda. Entonces vamos, nos acomodamos, retrocedo, avanzo, me estiro y vamos. 5, 10, 15, 20. Y vamos al descanso. Tiempo. Y vamos con nuestra tercera y última. Alineamos, retrocedo, me estiro, me estiro y partimos. 5, 10, 15, 20. Bajamos, vamos al descanso, en el mat que es más cómodo, más blando. Inhalamos profundo, nos incorporamos. Recuerden descansar mínimo 10 segundos para recuperar el aliento. Con el dígito en ejercicio fuerte, lo importante es mantener muy apretado el abdomen y los glúteos principalmente. Muchas gracias.